¡No! 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 Existe un lugar especial. Parece que nadie ha visitado ese lugar. Eso es un poco raro. Una escuela donde los alumnos nunca saben lo que pueden encontrar por los corredores. Y donde no pueden esconder el miedo ni la piel de gallina. Escuela de Espanto. Lunes a jueves, 6 de la tarde. La banda de los Rocket Power está poniendo el mundo de cabeza. Otto y Reggie son los hijos de Ray, un viejo surfista extremo. Este es Twister que siempre usa sombrero y nunca shampoo. Sam es el último y el que viste siempre la camisa con la letra N. Siempre son cuatro y muy unidos. Como los cuatro puntos cardinales. O las cuatro patas de una vaca. Ya sabes que la vaca es un animal. ¿Sabías que los Rocket Power también son animales de la velocidad? Ni vegetales, ni minerales. Animales. Aquí tenemos un par de ejemplos. Este salto animal. Y esta caída animal. Que de ahora en adelante llamaremos caída de la vaca. Porque deja moretones tan grandes como las manchas de las vacas. La onda de esta banda es la acción, los deportes extremos y la adrenalina. Que a propósito, la adrenalina es una hormona liberada por el sistema nervioso. El cuerpo libera esta hormona cuando practican surf, snowboard, skate, etc, etc, etc. El skate es un deporte perfecto para practicar con los amigos. Los psicólogos dicen que la amistad es importante para el crecimiento saludable del ser humano. Pero los Rocket Power no eran animales extremos, bueno, pero también son humanos. Y saludables como una lechuga, y extremos. Así como las moléculas de adrenalina invaden la sangre a la hora del deporte. También la banda de los Rocket Power invaden... De lunes a viernes, 9 de la noche, fiesta en él. Estás en una plaza. En los árboles, ponele. Y una avispa se te pone en el brazo. Te puede picar. Entonces, agarrás y la matás. Y entonces te pueden venir otros para brindarse. Algunos no se pueden aprovechar de que son más grandes jugos. Por eso hay que saber defenderse. Aunque te sientas más chico. Hay que hacerse fuerte. Enfrentar tus miedos. Porque en el fondo todos somos superhéroes. Imagínate. Existen miles de expresiones faciales. Cada una implica el uso de diferentes grupos musculares. No, no es bla bla bla. Para sonreír, una persona llega a usar 53 músculos diferentes. Ejercita tu cara con el show que provoca las expresiones faciales más variadas. El show de Amanda. Viernes a las 7 de la noche. Los competidores se preparan. Esta es la hora de la gran batalla por el liderazgo. Toda la semana nuevos personajes de Nick compitiendo entre sí. Y quien escoge al campeón eres tú a través de mundonic.com. Mucho más que una carrera. Mucho más que una maratón. Esa es la Nicatón. El gran ganador de la semana saldrá al aire hoy a las 5.30 de la tarde. En Nicatón eres tú quien manda. Nicatón es auspiciado por Colorific. ¡Papá! 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 ¡Papá!